Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Acá estoy de vuelta con mi plataforma de tabaco y vino, que la pueden disfrutar en cada una de mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y en especial en mi canal de YouTube. Ahí pueden apreciar todos los videos que he realizado en el pasado y que realizaremos a partir de ahora. No voy a hablarles hoy de puros, de los que yo siempre fumo en mayor proporción. Al contrario, voy a tocar un derivado, otro tipo de estilo, por decirlo así, como es el caso del tabaco para pipa. Yo de vez en cuando fumo pipa, tengo dos en mi casa, no tengo más. Es para una fumada corta, una fumada, digamos, de relajación, de pensamiento, de vez en cuando, mientras leo un libro. Porque la ventaja de la pipa, para los que no lo saben, no han fumado pipa, como buen hijo de italiano, tengo esa tradición, por decirlo así, la pipa tiene un sabor en general, sea cual sea la mezcla de hoja, de sabores, de olores, de licor, de frutos, lo que ustedes quieran. El sabor de la pipa es un poco rancio, un poco fuerte. La quemada, la entrada de humo, es ácido, te genera calor, un poco de calor más que el tabaco. Pero la gran virtud de fumar pipa es el aroma. El aroma que decora toda la estancia donde estás. No es tan fuerte como el aroma de un tabaco. Caso contrario, el sabor del tabaco y sus características organoléctricas, cruce, nariz, boca, son espectaculares. En este caso, la pipa normalmente tiende a ser ácida, tiende a ser fuerte. Digo, la fumada. Pero el olor es divino, espectacular, y te distrae, te seduce, te calma. Depende del ambiente, ¿no? De hecho, no fumo pipa con mucha frecuencia. Y por eso se da un fenómeno de que acumulo picaduras. Ese es el nombre que se le da tradicionalmente al tipo de tabaco que se le pone a la pipa. Almaceno varios tipos, bien con chocolate, bien con licor o algún tipo de fruta. Hay un tipo de añejamiento que le permea ese olor diferencial. ¿Qué pasa? Con el tiempo y el desuso, lo vas dejando ahí, las hojas se secan, pierden su aroma, pierden su textura, y se vuelven muy resecas, muy frágiles. Y en algún momento hay gente que las tira, hay gente que las desprecia y las botan, porque aparte, muchas veces, no es tan caro como comprar una caja de puro o algo para el estilo. Hay maneras, bien, como cuando curamos una pipa, que en este caso lo hacemos con brandy, hay gente que las hace con miel y después le pone licor. Yo lo hago a la usanza italiana que me enseñó un maestro del café, un barista de los antiguos, ya ahora muerto, en la zona de La Carlota, en Venezuela, en Caracas, donde estaban una buena comunidad de italianos. Y yo iba a jugar ajedrez a un café que estaba ahí y dos, uno era siciliano y otro de Pugliese, fumaron pipa constantemente y con ellos aprendí el arte de la pipa. Me enseñaron, mi padre no fumaba pipa, mi padre fumaba cigarrillo y tabaco y puros. Y ellos me enseñaron a preparar las pipas, a conservarlas, a limpiarlas, a cuidarlas, pero también me enseñaron un truco, que quizás los llamados expertos en la materia tal vez lo critiquen, tal vez no lo hagan de manera idéntica. Pero cuando las picaduras se secan mucho y se pierden sus características, ellos me dieron una recomendación, que no las botara y que las mezclara todas. Aquí adentro, y hay un aroma muy extraño, hay más de cinco tipos, yo creo que hay cuatro, digo seis tipos de picadura diferente. Y repito, tienen un aroma muy extraño. Cuando lo saco, es una hoja, una picadura que está bastante seca, bastante deslucida, sin brillo, sin textura definida. Miren esto, se han aglutinado varios pedazos de hoja, que hay que romperlos, ¿no? Entonces, ellos me dijeron que hiciera algo muy simple, encontrarse un envase totalmente hermético, que lo pudiéramos cerrar. Y la mejor manera es humedecerla. Y en ese caso, con algún licor, con algún brandy, con básicamente whisky fuerte, bien sea de malta, bien sea bourbon, también puede ser vodka, ginebra es muy suave, pero es al gusto del consumidor. Entonces, tomando esa recomendación que ellos me hicieron, el proceso es muy sencillo. Hoy voy a usar un ron, que es el caso del Zacapa, un ron guatemalteco, uno de los mejores, después le abriremos a este maravilloso producto. En su versión XO, que es como un reserva, lo más parecido, acercándose, guardando la distancia a un brandy, tiene una capacidad aromática impresionante, adicional sabor, tostado, añejo, de esos barriles, con más de seis años, seis años y medio, siete años de añejamiento. Este es un producto sumamente oloroso y que va a revivir lo que está aquí presente. Y le podemos dar vida, aquí puedo dar unos 300, 400, 300 gramos más o menos. Y aquí puedo tener fumadas y fumadas para un buen tiempo. Esta época es buena porque es un poco seca, no hay humedad en el ambiente. Y bueno, la idea es muy sencilla. Simple y llanamente, echar una cantidad de alcohol a la picadura, no excesivamente grande, porque hay que ir midiéndolo en el tiempo, que va a ser un cambio inmediato. El segundo paso es ir mezclando muy bien, agitando muy bien, para que el producto, que es decir, el tabaco, ven que se va pegando a las paredes, producto del alcohol, producto del líquido, se impregna. Vemos inmediatamente. Y si se siente la fuerza del aroma, el buque, se siente fuerte, voy a colocar un poco más, es a ojo, a ojo literalmente, le colocamos un poquito más, en este caso ron, ya lo hice. Ahora, el secreto acá es muy simple, diariamente, esto es una labor así como que artesana, diariamente, cambiar las posiciones, moverlo para que las paredes del vidrio del envase también se mezclen y quede totalmente impregnado el aroma conjuntamente con la picadura. Esto no lo podemos fumar hasta dentro de, por lo menos, 15, 20 días, hacer movimientos constantes, en la mañana lo pones en una posición, en la tarde lo pones en otra, o lo vas volteando siempre. Hasta que pasen esas dos semanas, no lo vas, no lo puedes abrir, esperando que se concentren los aromas. Y ya después de ahí, vas probando, mides la fumada, si está poco húmedo, hay que volver a colocarle un poco de alcohol y espera otras dos semanas más, y así sucesivamente hasta que tenga la consistencia, el sabor y el aroma que tú deseas. Pero, pero, también es importante ver cómo aguanta el encendido, porque si te pasas de humedad, tienes que dejarlo abierto un par de horas, lo cierras y así sucesivamente hasta que vaya bajando la intensidad de esa humedad. Esta es una manera tradicional, repito, que me enseñaron dos viejos italianos, me imagino que ya estarán en otro plano, porque eran mayores, y a ellos les agradezco mucho. Un detalle importante, la pipa, si deben hacer una buena inversión, la pipa no es, no deben escatimar, si les gusta fumar pipa, no deben escatimar en comprarse, por lo menos una, de muy buena calidad, que la madera sea bien elaborada, bien trabajada, que almacene el calor, que no queme, que conserve la calidad de la fumada. Eso, en línea general lo pueden conseguir en cualquier tienda de tabacos, una pipa italiana, son poco más baratas que las inglesas, son excelentes las pipas italianas, son impresionantes, las holandesas también tienen un buen acabado. Yo les recomiendo una, la que más les guste a ustedes, hay unas más gruesas, menos gruesas, las pipas de lectura que son más largas, en fin, como ustedes quieran. Pero aquí tienen un truco para no botar la picadura de tabaco que tenían para su pipa, cambiarle de sintonía, cambiarle de aroma, y simplemente seguir fumando. Los espero en una próxima entrega, y espero que el consejo y la recomendación les haya servido para aquellos amantes de la pipa. Abrazos, bendiciones, y nos vemos.